¿Qué tal mi gente? Filtran los planes de futuro que tenía Edwin Arrieta con Daniel Sancho y vamos a ver también qué sucede con su madre y es que uno de los reporteros ha podido tener acceso a saber cómo estaba Daniel Sancho y con esa relación tan turbulenta que tenía con su madre pese a que es la que más tiempo ha estado apoyándolo y viéndolo diariamente y además llevándole todo lo que le pedía ya fuera ropa, ya fuera comida extra, digamos, de la que le suelen dar allí. Son dos comidas al día en Tailandia, en la cárcel de Cosamuy y bueno, pues ella le llevaba caprichos realmente, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a empezar con esta noticia que dice Edwin Arrieta quería adoptar un hijo con Daniel Sancho y es que no sé hasta qué punto Daniel Sancho tenía engañado a Edwin Arrieta para, porque si tú no quieres avanzar en una relación, no avanzas, ¿no? Entonces, por mucho que se sintiera, como él dice, en una cárcel de cristal o algo así que es lo que dijo, no recuerdo exactamente, bueno, realmente creo que se podía haber atajado esto muchísimo antes, mirad, para no hacerle falsas esperanzas, falsas ilusiones a Edwin Arrieta y el tema de las amenazas, pues bueno, está por ver si al final eso es verdad, si no es verdad y si eso, y si eso no justificaría, en tal caso, tampoco justificaría asesinar a alguien, ¿no? Bueno, el cirujano colombiano tenía planes para ser padre y quería hacerlo al lado del joven Chieff. El asesinado de Edwin Arrieta tenía muy claro su futuro con Daniel Sancho. Era Daniel Sancho quien no lo tenía claro con Edwin Arrieta. Quería casarse con él y adoptar un hijo juntos. Lo que no se imaginaba es que el nieto de Sancho Gracia deseaba cortar de raíz su relación con él para contraer matrimonio con una mujer. Y es que, insisto en lo de antes, sigo sin entender lo fácil que hubiera sido dejarlo, él estaba haciendo la maleta, no le pegues, estaba haciendo la maleta para irse y quizás lo haya amenazado, no lo sabemos realmente, pero si hubiera sido así, habría que denunciarlo y ver si llegaba a algo, ¿no? Tendría que saber dónde vive, dónde viven sus familiares, que no viven en Madrid nada más que la abuela. Bueno, la abuela, me imagino que algunos más, pero que el padre, por ejemplo, no estaba ni siquiera allí. En fin, yo creo que se podría haber solucionado de otra manera. Siempre se puede solucionar las cosas de otra manera que matando, por supuesto. Pero nunca llegaré a entender por qué se lo quitó del medio, hablando pronto y claro, ¿no? Jamás desveló su condición de homosexual, tal y como acaba de contar una de sus mejores amigas. El cirujano plástico mantenía sus planes de futuro tan en secreto que ni su familia, enemigos íntimos sabían de sus intenciones. Viviana, en el programa presentado por Sonsoles, Onega sí era consciente de que Edwin soñaba con ser padre. Me imagino que algún día la habría comentado con sus amistades. Y, hombre, sí, algún día quiero ser padre. Pero nunca le había dicho a su amiga Viviana que quería ser padre con otro hombre, ¿no? Ni que tuviera una relación con Daniel Sancho. Pero no le conocía pareja alguna con la que compartir un proyecto de vida tan hermoso. O sus íntimos pensaban que abordaría esa aventura vital en solitario. Ya que nunca lo veían con pareja, pues pensaban, bueno, lo querrá tener en solitario, ¿no? Pero la realidad era esa. Deseaba convertirse en padre y ya se había informado de los pasos que debía de dar para conseguirlo. Incluso ya estaría informado para saber qué trámites tendría que llevar a cabo. También era consciente de las dificultades en el proceso de adopción. Lo que no le quitaba de la cabeza esa paternidad soñada. Es decir, sabemos que hay muchas trabas, que te piden muchas exigencias. Exigencias económicas, exigencias de todo tipo, de residencia, de todo, ¿no? Lo que no le quitaba de la cabeza, como decía, esa paternidad soñada. Estaba decidido a dar el paso, costase lo que costase. El destino le fue esquivo y su muerte impidió todo. Sí compartió esos planes con Dani. Está muy claro que el español no quiso formar parte del sueño de quien fuera su amante. Ni deseaba seguir a su lado, ni tenía en mente ser padre. O al menos con Edwin, ¿no? Y ahora vamos con la otra noticia que os comentaba, que también salió en el día de ayer. La última declaración de Daniel Sancho sobre su madre que podría desvelar en qué punto está su relación. Y es que se ha hablado de que, bueno, el director de la cárcel, o Big Joe, no recuerdo exactamente porque hemos hablado de tantas personas últimamente, creo que fue el que desveló, que bueno, que salía más nervioso cuando hablaba Daniel Sancho con su madre. Y cuando hablaba con su padre la semana que estuvo, que con su padre estaba mucho más tranquilo. Y que cada vez que iba su madre, pues él estaba tenso. Estaba tenso, estaba nervioso, ¿no? ¿Cómo se lleva realmente el cocinero con su madre? Desde que Daniel Sancho pudo recibir visitas en la prisión de Cosamuy, su madre, Silvia Bronchalo, se trasladó a Tailandia para reencontrarse con su hijo en la cárcel diariamente. La expareja de Rodolfo Sancho paralizó su vida para mantenerse al lado del cocinero. He de comentar y he de decir que llevamos varios días sin saber de su paradero. Es decir, no sabemos si está en Tailandia, si está en España, si le ha pasado algo. Es que no sabemos nada sobre ella, ¿vale? Bueno, como decía, pero conforme ha ido pasando el tiempo, muchas informaciones han apuntado que la relación entre ambos parece ser que no es tan buena como parecía. Y ahora ha salido a la luz una de las declaraciones que dijo Daniel Sancho durante su visita a la Corte de Cosamuy sobre su defensa de cara al juicio. Y que afecta directamente a la relación que mantiene con sus progenitores, tanto con Rodolfo como con Silvia. Ha sido en el programa de Tardear el encargado de desvelar la decisión del cocinero sobre su futuro. En concreto, Alejandro Rodríguez enviado especial en Tailandia después de hablar con el portavoz de la Corte Judicial de la isla de Samui tras la visita del hijo de Rodolfo Sancho. Nos ha dicho que estuvo bastante bien, muy hablador en comparación con otras ocasiones, explicaba el reportero tras conversación. El magistrado durante su encuentro le preguntó, ¿Daniel no quiere tener un abogado tailandés? Tras esto, el cocinero respondió, de eso se va a encargar mi padre, confío plenamente en él, completamente en él, según ha explicado el enviado de Tardear en Tailandia. El cocinero no menciona a su madre para nada. Este comentario podría evidenciar la verdadera relación que mantiene el joven con Silvia Bronchalo, situación que lleva en tela de juicio durante semanas. Ojo con esto porque, claro, realmente la que, o sea, yo sé que los dos padres están haciendo todo lo posible por estar con su hijo, por salvaguardar a su hijo. Tanto Rodolfo, quizás torpezas estratégicas que es mi opinión personal, pero creo que Silvia Bronchalo ha abandonado su vida por estar con él durante estos dos meses, quitando los últimos días que no sabemos si ha vuelto a España para tomar oxígeno, para retomar su vida laboral. Y evidentemente, creo que estaría en tal caso siendo injusto Daniel con su madre. Pero bueno, si ha sido injusto con una persona que ha hecho lo que le ha hecho, la verdad es que tendría yo poca empatía por querer saber por qué está así con la madre o con el padre, ¿no? Realmente, eso ya para mí sería un poco lo de menos, ¿no? Sinceramente, al final, bueno, esperemos que, lo que sí os digo, que esperemos saber pronto de Silvia Bronchalo, porque sí que es verdad que tengo ahí un poco el rumrum, como se habla tan mal de la policía tailandesa, tengo ahí el rumrum de dónde está la madre, ¿no? Porque, como sabéis, hay personas periodistas haciendo guardia tanto permanentemente en el aeropuerto de Madrid-Baraja como en Tailandia, como en el propio pueblo y distintas situaciones donde se movía ella, que ya sabían dónde se movía, sabían dónde tomaba café, sabían dónde estaba hospedada. Y realmente, pues bueno, que le hayan perdido el rastro, ostras, me preocupa realmente, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, dejen vuestros comentarios. Un saludo.